¿Qué me cautivó de la educación Montessori cuando la conocí? Me cautivaron dos cosas. Primero, la importancia de la autonomía. No solo para aprender, sino para la vida. Y lo otro, tiene que ver con el respeto por la diferencia. Por las diferentes formas de ser. Entonces, llegar a Montessori fue todo un descubrimiento. Porque fue darme cuenta, fue descubrir que había algo tan diferente a lo que tradicionalmente había conocido. Donde yo era la autoridad, mis estudiantes tenían que estar sentados. De hecho, se tenían que levantar para darle la bienvenida al profesor. Buenas tardes, buenos días, profesor. Y uno tenía que darles permiso para sentarse en este sistema tradicional del que venía como profesor. Y el ver que era una dinámica completamente distinta en estos dos componentes. Autonomía y respeto por la diferencia. Fue lo que me hizo darme cuenta de la importancia que tiene para el proceso educativo. Y ni siquiera para el proceso educativo, para la sociedad entera, el promover de forma explícita en la convivencia social, en las escuelas, en las familias, estas dos características tan importantes para nuestra sociedad. Y es eso lo que le da sentido a nuestra organización. Porque también nos dimos cuenta, lamentablemente, que estas características que vimos tan importantes para el acompañamiento de niños y jóvenes, estaban principalmente en colegios de elite, en colegios de alto poder adquisitivo. Y por tanto, otra vez, una riqueza pedagógica tan importante para todos los niños, niñas y jóvenes, quedaba restringida a una cuestión económica. Por tanto, ahí nos pusimos a trabajar para ver cómo podíamos hacer para que esto llegara a todo el mundo. Por eso llevamos más de 14 años indagando como organización, como una institución Montessori, que busca democratizar el acceso a la educación Montessori. Porque lo que nos interesa y nos mueve el corazón es poder llevar toda esta riqueza educativa a cualquier contexto socioeducativo, a cualquier rincón del planeta. Eso es lo que nos motiva y nos invita cada día a buscar formas inteligentes, creativas, de poder hacer accesible esta riqueza pedagógica a todo el mundo. Así es que yo te invito a que conozcas nuestro trabajo, conozcas lo que hacemos, porque efectivamente nuestra organización realmente está comprometida con un cambio social a través de la educación. Y te invitamos a sumarte a esta gran aventura educativa. Así es que, un abrazo. Gracias. Gracias.